Esta canción es un homenaje a nuestro llano Amor, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión Amor, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión Para armar las ruidas grimes del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Me arruyó la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Amor, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión Amor, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión Para armar las ruidas grimes del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Amor, lloro, canto, sueño, con frío Amor, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión icy. Esa? Esa?